Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lee Sin Puño Divino, es la nueva skin, es legendaria, ¿vale? La verdad es que está bastante chula, la he estado viendo así por encima y la verdad es que está bastante guay. Vamos a empezar con los comandos primero. Ya sabéis que tiene varias frases, evidentemente. La verdad es que está bastante chula la skin, ¿eh? Está bastante guapa. Vamos a ir con el segundo comando. Hostia, mola, ¿eh? Mola ahí esa manita. Luchemos. Incluso la paciencia de un dios tiene un límite. Bueno, vamos a ir con el baile. Vamos, no me jodas que es este baile. A ver si alguien sabe. A ver si alguien reconoce este baile. O al menos el comienzo. A ver si alguien lo sabe, que me lo dejen en los comentarios. Vamos, que sea este baile. Que, que bueno. Pues nada, chicos. Bueno, me han cambiado un poco, ¿no? Pero al principio, desde luego, es ese. Bueno, a ver. Vamos a ir con... Con la risa. Joder, con la risa, ¿no? Pues nada, chicos. Vamos a ir ahora con el baqueo. Hostia, el baqueo está bastante guapo, ¿eh? Sí, este guaraje lo puse antes sin querer. El baqueo está bastante bien. Vamos a ir ahora con la muerte. No está mal. Bueno, chicos. Vamos a ir ahora con las habilidades. Vamos a ir primero con los básicos. Hostia, los básicos molan, ¿eh? Patatas y puñetazos. Mola, mala. Joder, ese directo, ¿no? Los básicos molan. Vamos a ir ahora con la Q. Hostia, está guapa, ¿eh? Mola, mola, mazo, ¿eh? Hostia. Vamos a ir ahora con... Bueno, ya sabéis la pasiva. Lo puse... Pues no es que cambie. Sí, sí, le sale, sí. Le sale una esta amarilla. Está chulo. Vamos a ir ahora con la W. Primero a mí. Vamos a ir... Vamos a apreciar a un aliado. Y ahora con la segunda W. Hostia, qué guapo. Le sale ahí un fuego en la espalda. Está chulo. Hostia, está guapo, está guapo. Bueno, vamos a ir ahora con la E. La primera, ¿eh? Y la segunda. La primera. La segunda. Está chula, la verdad. Está chula. Y ahora vamos a ir con la ulti. ¡Guau! Vale, sí, mete o viene un puñetazo o viene una patada, por lo que veo, ¿no? Bueno, la torre. Espérate que le está dando de hostias. Hostia, está guay, está guay. Bueno, chicos, esto es todo. La verdad es que la skin está bastante guapa. Aunque sí que es verdad que yo me esperaba un poquito más. No sé por qué, pero... Pero está bastante guay la skin. ¿Me la compraré? Pues sinceramente yo creo que no, pero por el simple hecho de que yo tengo la del izinboxador. Y es que esa me encanta. Me encanta el boxeo y eso. Y... Aún así la skin está bastante bien, ¿eh? La skin está bastante bien. Además, si la queréis compraros la aconsejo porque la verdad es que está bastante guapa. Vamos a ir con el baile otra vez. Es que me encanta. Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido la skin. Y... Pues nada, chicos. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente.